Aquí Soccer vs. Fútbol en el torneo de la Copa Gaspar, donado por Soccer vs. Fútbol para este gran compromiso entre dos sellos que pertenecen a la familia de nuestra edición. Soccer vs. Fútbol presenta a la AXA vs. el equipo del Río de España, golazo, golazo, golazo de la AXA. Empieza la rosada a brillar en esta tarde copiosa de lluvia. Ahí está Velázquez, el gran Alejandro empieza a escribir su primera página en esta edición de la Copa Gaspar. Y vemos la presencia relevante del gran Gaby Pereira, que se dio cita para esta tarde. Prefirió estar en la Copa Soccer vs. Fútbol y dejar momentáneamente la Copa de Naciones, porque conversamos con este gran elemento y me prometió estar en esta ceremonia. Así se hacen grandes los que saben. Ese es el gran Gaby Pereira, al lado del grande, el Rayo y de Johnny Nambo. Para este partido frente al Real España, que lo gana 1 a 0, con gol de Alejandro Velázquez. Aquí Soccer vs. Fútbol presente. ¡Regresamos!